¿Qué es la condensación de la correlación de fuerzas entre el capital y las fuerzas populares? Si entendemos el Estado como la condensación de la correlación de fuerzas entre el capital y las fuerzas populares, las políticas públicas son las herramientas que efectivamente pueden beneficiar a uno u otro sector. En el caso nuestro, sistemáticamente tratamos de que las políticas públicas expresen la posibilidad de resolver las necesidades que tiene el campo popular y la clase trabajadora. En este sentido, nosotros vemos que el Estado en sí tiene tres patas fundamentales. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La disputa siempre se da en el marco de las políticas que desarrolla el poder ejecutivo, del cual nosotros además somos parte. Entonces entendemos fundamental que se pueda visualizar que no hay políticas públicas que le sirvan a la clase trabajadora si el Estado no es gobernado efectivamente por una expresión que pueda vincular a la herramienta con las necesidades populares. Por eso nosotros todo el tiempo estamos tratando de que se logre que el Estado sea herramienta de transformación para cumplir la posibilidad de que el pueblo tenga los derechos garantizados. Esto se expresa en el terreno de la salud, en el terreno de la educación, en el terreno de los derechos de la ancianidad, de la niñez, en el derecho a la cultura. Cada herramienta de las que existen se expresan a través de lo que en la forma del poder ejecutivo son los ministerios, la defensa, la seguridad, la ciencia y la tecnología. Entonces vos vas a tener seguramente condiciones presupuestarias, condiciones de calidad y cantidad de trabajadores y presupuestos adecuados de acuerdo a quien sea el gobierno que efectivamente utilice el aparato del Estado.